¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en este segundo bloque del Profesorado Simi y vamos a hablar de Pilates. Este es, para la gente que hace Pilates, este es un ejercicio bastante conocido. Es el primero de la rutina y se llama 100. El objetivo es, en esta posición de piernas a 45 grados de flexión de cadera y manteniendo los pies en posición Pilates, batiendo los brazos, los cuales me marcan el conteo, sostener una contracción abdominal y de flexores de cadera en 100 repeticiones, 100 batidas de brazos. Este es el 100 original, en donde la posición de las piernas es un ángulo de 45 grados de flexión de cadera. ¿Qué es lo que ocurre? En muchos alumnos que no tienen la experiencia física para obtener esta posición y por lo general el abdomen no rinde y los flexores de cadera tiran, es puntualmente el psoas ciliaco, tira demasiado la columna vertebral y duelen los lumbares, duele la espalda. Para aquellas personas que no pueden todavía sostener esta posición de piernas, este ángulo de 45 grados, podemos bajarle la intensidad. ¿De qué manera? Elevando las piernas y sosteniéndolas, no en 45 grados, sino en 90 grados. De esta manera, estamos bajándole la intensidad a un músculo que se llama psoas ciliaco y es el que nos va a alivianar los dolores de lumbares que podemos tener con la posición de 45 grados de flexión de cadera. Seguimos manteniendo la posición pilates, seguimos manteniendo la contracción abdominal, pero el psoas ciliaco afloja un poco la tracción que ejerce sobre la columna lumbar. Suele suceder que personas no entrenadas no puedan sostener esta posición. Entonces, disminuimos el brazo de palanca. ¿De qué manera? Flexionando las rodillas. Los pies se van a mantener en punta, pero pierden la posición pilates. No importa. No ese es el objetivo por el momento. En una progresión inferior, entonces, tenemos los pies en punta, las rodillas flexionadas a 90 grados, achicando el brazo de palanca y facilitándole el ejercicio, la ejecución del ejercicio al alumno que todavía no puede llegar a estirar las piernas. Tenemos un alumno que no puede esta posición. Tenemos una progresión aún inferior. Apoyo los pies en el piso, flexiono las rodillas y entonces lo único que hago es elevar el tronco, contraer abdominales, anulo totalmente el psoas ciliaco, mantengo el conteo. Y entonces esto me va a ayudar a empezar primero a coordinar el ejercicio, a controlar la contracción abdominal y no el trabajo en el cuello. Empiezo a coordinar y a tener conciencia corporal. La idea es que los alumnos principiantes empiecen por esta posición en el 100. Estuvimos explicando del más intenso al menos intenso. El profe que está viendo esto lo hace al revés. Para los alumnos no entrenados va del menos intenso. Este pasa por los 90 grados de flexión de rodilla, sigue por los 90 grados de flexión de cadera y como último va a los 45 grados de flexión de cadera como ejercicio más intenso. De menor a mayor las intensidades. Primero acostumbro al abdomen, anulo el cuello, empiezo a coordinar y a tener conciencia corporal, manejo la respiración y el conteo y después me ocupo de las piernas. Esa sería la progresión adecuada en este ejercicio, en el 100 de la rutina de Piratas Colchoneta. Gracias. 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 Gracias.